Likila, hablo nuevamente de su pelea, ¿con qué hay Duki en el pasado? Obviamente también Argentina tuvo su época de guerra, y que fue al principio. Nunca fue como un PR de tiradera y todo eso, pero eran guerras personales que encima ni siquiera eran por un motivo, ¿entendés? Esas son peores, las guerras personales son peores que una guerra... No, y son mucho peores porque no tienen un motivo, eso es lo más idiota también de ambas partes. O sea que Duki y tú estaban peleados sin motivo. Sin motivo, o sea, no había motivo y estábamos peleados, o sea, yo no lo quería cruzar y él no me quería cruzar, Akea tampoco, yo no lo quería cruzar, no me quería cruzar, era como que nos teníamos odio, pero porque venía alguien que... Sin razón, odio sin razón. No, venía alguien de su equipo y me decía, este anda diciendo esto de vos. Ah, sí, hijo de puta, listo, le hago la cruz. Pero yo ni le hablaba a él, y él agarraba y otra persona iba y le decía, no, porque este Likila anda diciendo algo de vos. Ah, sí, bueno, que la chupe, listo, no hablo más, ¿entendés? Era como que esa cosa de... Algo sumamente inmaduro de la edad. Súper inmaduro, pero también realmente éramos, teníamos 18, 17 años. Pero era verdad que hablaba mierda de ti o era mentira. Sí, sí, hablaba mierda, hablaba mierda. Pero, o sea, era una cuestión de inmadurez de todo también, y de como nadie sabía cómo manejarse realmente. Entonces, apenas salió el movimiento de Argentina, había bandos, ¿entendés? Era como que, por un lado, estaba, no sé, yo y Pablo Londra, ponele, que éramos, cuando salimos, hacíamos música más tirada para el lado del R&B, quizás, más comercial, más pop. Y después estaba, por otro lado, Duki, Kazu, Kea, que fueron los primeros que también pegaron el tema loca. Por lo duro ese también. Sí, sí, sí. Y ellos eran como los que representaban y los que decían, hubo esto, es trap real, si vas a ser trap comercial, no te juntás con nosotros, ¿entendés? Y como que tenían ese pensamiento. Entonces, salían y salían bardeando en historias a todos los demás, por ejemplo, ¿entendés? Que yo veía eso y decía, ah, sí, listo, vos me tirás, siendo que yo siempre estuvo todo bien con vos, listo, no te hablo mal, te hago la cruz, no te veo en ningún lado, y ya como que en mi cabeza ya decía, no quiero saber más nada de vos. Y así con todo. Entonces era como que se iba generando eso al pedo, que duró como tres años. Duki, Kea y Lit Kila son de las estrellas más conocidas en el mundo del trap, y se conocen desde su participación en el torneo de freestyle El Quinto Escalón, que hasta 2017 se realizaba en diferentes puntos del país. La escena argentina no siempre estuvo unida y tan colaborativa. A raíz de tweets e historias de Instagram que Duki y Kea habían realizado contra Lit Kila, durante más de tres años los artistas estuvieron peleados. La reconciliación llegó finalmente a través de la participación de ambos en un tema de Tiago Peseta K, además de mí, e incluso los próximos meses sacarían una canción juntos, algo inédito hasta el momento. El trapero destacó el rol de Tiago Peseta K en dicha reconciliación. Fue uno de los que más impulsó la unión y dejar de lado los problemas banales. Las etapas fueron así, en el freestyle éramos todos amigos, estaba todo bien, viajábamos todos juntos, compartíamos todo, íbamos de ciudad en ciudad en Argentina, compartiendo todo y bueno, eso. Después en la época de la música, cada uno agarró un perfil musical distinto, entonces era bueno, listo, vos no hacés la música que yo hago, entonces no te respeto, y vos no hacés la música que yo hago, entonces tampoco te respeto. Entonces los bandos musicales se fueron generando y después mientras uno fue agarrando la madurez y todo eso, nos fuimos dando cuenta que en realidad no tenía sentido, fue una mierda. Y lo que nos hicieron darnos cuenta de eso fue la gente nueva, la nueva camada, como por ejemplo Tiago, Roger King, que cuando ellos salieron y hacían música increíble, ellos sacaron la canción esta que se llamaba Además de mí, entre Tiago y Roger. Ellos hicieron esa canción y yo agarré y le dije, amigo, este tema está increíble, tipo, si hace un remix me meto sí o sí, le dije. Dijo, uh, ¿en serio? Me dice, uh, gracias, no sé qué, dale, vamos a hacerlo, listo. Y después pasa en una semana y Tiago me llama y me dice, amigo, me habló Duki y queda también que se quiere meter, me dice, que se quiere meter al remix, me dice. Yo agarro y le hablo y le digo, bueno, amigo, o sea, yo no te voy a decir nada, metelo y está todo bien, al día de mañana hacemos otra canción y, bueno, no te comas la cabeza con eso, está todo bien, vamos a hacerlo. Y me dijo, no, 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 vamos a hacerlo los tres, me dijo. Ustedes tienen que dejar de ser tan tonto y juntarse entre los tres y... Tiago. Tiago. Tiago recién empezando encima, o sea, como quiera, le digo, vos fijate si podés. O sea, de mi lado está todo bien, ya pasaron tres años, ya fue, ni siquiera yo me acuerdo de por qué estábamos peleados. Y él agarra y dice que los llama a ellos, los llama y les pregunta lo mismo, y me dice, no hay problema, le dicen ellos, ya fue, no vamos a pelear, no te vamos a hacer la contra en este tema que nos gusta todo para meternos, para bajar a uno y bajar a otro, no, eso ya está, ya fue el pasado, listo, vamos a hacerlo. Y quedó todo bien, quedó que nos juntamos todos los que teníamos diferencia en la misma canción.